La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Por eso te invitamos a Una Voz por la Educación. La quinta campaña de recaudación de útiles escolares que se realizará en el Club Cultural Español de Constanza a partir de las 7.30 de la noche, este mismo 25 de julio. Entre voces constanceras y juveniles se ilumina la noche. El costo de entrada será un útil escolar o lo que usted desea aportar para la educación. Te esperamos. Invitan Fundación Cultural Juvenil e Infantil Dominical, Club Cultural Juvenil e Infantil de Constanza, Grupo Constanza Cultural y los movimientos Evolución Juvenil y Unidos por un Lugar Mejor. Trae tu voz, la educación la necesita. Trae tu voz, la educación la necesita.